Qué bueno que continúa con nosotros en este espacio informativo de reporte internacional. Y en más noticias, las autoridades de Sierra Leona, el segundo país más afectado por el brote de ébola, han hecho balance del confinamiento de la población durante tres días, en los que han descubierto en un primer recuento 70 cadáveres y 150 nuevos casos de la enfermedad. Según las autoridades de Sierra Leona, la cuarentena de tres días impuesta a la población y que acabó a medianoche ha sido un éxito. La campaña de sensibilización puerta a puerta no ha llegado a todos los hogares, pero sí al 80%. Por eso, y aunque se había rumoreado lo contrario, no se ampliará el aislamiento. En tres días se han detectado 130 nuevos casos de ébola y solo en los alrededores de Freetown se han encontrado 70 cadáveres. Sin esta campaña no nos habríamos enterado. Por eso, esta operación ha tenido buenos resultados, asegura el coordinador de emergencias. La gente ha cooperado, hemos trabajado con ellos y nos han escuchado, dice este voluntario. Las ONGs, muy críticas, han alertado del peligro de una campaña sin personal cualificado. La situación es alarmante, sobre todo en Liberia, el país con mayor número de casos y donde se necesita urgentemente un millar de camas.